Hey que tal galácticos como estan? Mi nombre es Annal y en el dia de hoy vamos a estar hablando de las mejores inversiones que ustedes pueden hacer en GTA Online en formato de top para que se vea mas rapido para no involucarnos en tanto rollo Y bueno antes de empezar galácticos les voy a pedir que dejen su like, se suscriban y activen la campanita para no perderse ningun video de GTA V y de GTA Online Y bueno galácticos vamos a empezar con este top en el cual quiero resumir las mejores inversiones que ustedes pueden incorporar o pueden comprar en GTA V Online Si no lo tienen comprenlo, si tienen alguna alternativa mejorenlo y pues bueno vamos a empezar con el punto numero uno El punto numero uno es la famosisima y odiada Oppressor MK2 galácticos Este vehiculo la verdad es que te ahorra un buen, un buen, un buen de tiempo galácticos Es un vehiculo que rompe el juego como tal galácticos incluso para las misiones, para todo este tipo de actividades En verdad es muy facil hacerlo, entonces la OMK2 amigos les va a facilitar el juego como no tienen una idea Ojo, una cosa es ser toxico y otra cosa es ser efectivo Si ustedes son toxicos galácticos yo les recomiendo que no lo sean Pero aun asi cuidense de toda esta gente toxica porque este vehiculo la verdad es que tiene muchos, muchos, muchos problemas Y facilita el juego horrible, pero ese mismo problema amigos es un beneficio para nosotros Entonces hay que aprender a usar esta Oppressor MK2 galácticos Que ojito si ustedes quieren ocuparla requiere del Terror Ride y el Club Nocturno Galácticos para que ustedes puedan modificarla Si no, siempre por default va a traer metralletas, pero pues obviamente este vehiculo lo recomiendo 100% con misiles Ojito les va a ayudar a protegerse de ratas, como les digo, les ayuda a romper el juego Entonces pueden hacer misiones que a lo mejor se tardan 15 o 20 minutos en 3 minutos Y no lo miento galácticos, también les puede ayudar para hacer misiones y suministros Y tenemos una guia completa galácticos que les voy a estar dejando aquí en pantalla Donde hablamos mas a detalle de este vehiculo Vámonos con el punto numero 2 y es la famosa y yo creo que nadie la odia La Nightshard Galácticos, este es un vehiculo blindado muy veloz Yo creo que me atrevería a decir que es de los vehiculos blindados mas rapidos del juego Si no es que el mas rapido, deberia ser por ahi una prueba Pero ojito, este vehiculo se puede guardar en cualquier almacén Y se puede tunear en un taller de armas, por ejemplo el del centro de operaciones moviles Pero tambien se puede tunear en los Santos, en los Santos Custom Ojito que en los Santos Custom no podemos modificar armas ni blindaje Pero pues aqui este vehiculo ustedes lo pueden comprar tan facil Y la verdad es que no se van a arrepentir Porque este vehiculo es el principal defensor amigos de las Oppressor MK2 Porque cuando un Oppressor MK2 venga aqui a intentarlos linchar Aqui no va a pasar nada, se le van a acabar los misiles Y ustedes van a seguir protegidos calientitos dentro de su Nightshard Siendo sus misiones o suministros Necesito uno de esos Este vehiculo tambien te puede proteger de las ratas galácticos Para que no te estén explotando tu vehiculo Y que llamele al Amor Mutual y vuelvelo a pedir O que te destruyan o que roben tus suministros galácticos Este vehiculo la verdad es que se empieza a pagar solo Cuando empiezas a ver la efectividad en la cual Nadie te molesta, nadie te roba Y nadie te explota tus ventas galácticas Vamonos con el punto numero 3 Y aqui ya se viene lo sabroso amigos Porque aqui ya empiezan inversiones tal cual amigos El almacen de mercancía especial es uno de esos negocios activos Que necesita, ojito, las oficinas Y ser seguro ser, entonces ahi ojito Ahorrenle, tambien tenemos un video Que se los voy a estar dejando tambien aqui en pantalla Donde hablamos de todo esto porque la verdad Es un negocio que deja muchisimo muchisimo dinero Como ustedes sabran tal cual Hay que ir a recoger cajitas Compramos las cajitas de mercancía especial Las guardamos en nuestro almacen Y las vendemos cuando nosotros queramos Yo les recomiendo vender los almacenes completos Para que sea una sola venta y no haya ningun riesgo Y ojito porque es un negocio que Rockstar Muy seguido al menos 5 o 6 veces al año Pone al doble Se va a poner interesante Y ojito porque Ustedes se dan cuenta Galacticos Este negocio si ustedes lo venden en sesión llena Sus 5 almacenes grandes llenos Se pueden llevar casi hasta 30 millones En puras ventas 5 almacenes 5 ventas por 30 millones La verdad es que nunca había sido tan facil Tambien hay que mencionar que Rockstar Muy frecuentemente pone este negocio en descuento Entonces ustedes pueden tanto vender Solos o en equipo Yo les recomiendo hacerlo en equipo Entonces negocio se paga totalmente solo Son ventas rapidas Es un trabajo pesado claro que si Porque hay que ir llenando poco a poco las cajitas Y obviamente si lo venden con equipo E incluso si lo venden con amigos Pues se les va a hacer todavía más fácil Vámonos con el siguiente punto Que sería el negocio de maquinitas Ojito porque este negocio tiene dos fachadas Galacticos Tiene un ingreso pasivo Que son las maquinitas como se están viendo ahí en pantalla Ustedes pueden gestionarlas desde las computadoras Pueden incluso poner una sola maquinita Muchas veces para que haga dinero Galacticos Y la verdad es que eso está bastante bastante bien Es un ingreso pasivo Entonces ustedes pueden estar jugando Haciendo otra cosa Y este negocio se va a pagar totalmente solo Ojito que si les está gustando el video No olviden dejar su like Suscribirse y activar la campanita Para no perderse ningún video de GTA V Y de GTA Online Segunda fachada Galacticos Pues bueno es que ustedes desde este negocio Pueden hacer el golpe al casino Ojito no es el golpe que mejor paga Es el segundo golpe que mejor paga en GTA Online Pero aún así es un golpe bastante fácil Es dinero muy rápido Ojito que debes de hacerlo al menos con dos personas Entonces es un trabajo en equipo Y ustedes pueden incluso farmear Hasta más de dos millones y medio por golpe Galacticos Ojito esto va a depender de las condiciones Y de los integrantes del equipo Pero en promedio Galacticos Cada integrante se lleva un millón por golpe Y la verdad es que está súper rápido de hacer Es un golpe que no le tardarás más de 20 minutos Y las preliminidades relativamente son complicadas Porque si son muy tediosas y son bastantes Pero este negocio Créanme que cuando ustedes le agarran la onda Ustedes pueden farmear ingresos de forma pasiva Y aparte de todo hacer golpe Y si te rifas con tu amigo Tú rifate uno Yo me rifo otro En lo que planeamos otra vez los golpes Y créanme que farmean muchísimo muchísimo dinero Y siendo el segundo golpe mejor pagado amigos Créanme que es importantísimo tener Les quiero agradecer a todos los miembros del canal Su apoyo mes tras mes en pantalla Están viendo algunos de los beneficios Que pueden obtener Desde 9 pesos mexicanos galácticos Y por qué no apoyar a un humilde creador de contenido Poco menos de medio dólar Y pues bueno Muchas gracias a todos los que ya son miembros Se los agradezco un montón Se te va el tren araña Vámonos con el siguiente punto Porque volvemos a los vehículos Y en este yo les voy a dar una recomendación muy mía Que a lo mejor les puede o no les puede servir Pero al menos a mí me funciona de maravilla Que es el famosísimo Akul amigos Este vehículo es un helicóptero Que ojito si ustedes tienen un avión Bueno el avión tal vez les puede servir igual Pero este helicóptero tiene algo Que muchos 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 no tienen Que es el modo sigilo El modo incógnito Que de esta manera ustedes pueden ir sobre su helicóptero Armado ojito eso sí Pero sin que los vean en el mapa Tal cual es como un fuera de radar Infinito obviamente tiene sus restricciones Porque no pueden utilizar misiles Y bla 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 Pero tiene un gran manejo Este vehículo se tunea en el hangar Y te va a proteger igualmente de ratas amigos O sea si ahí viene un opresor Te subes a tu acula Modo incógnito amigos Lo pierdes y mira papá Tú puedes ya estar en Paleto B Y él en Los Santos buscándote todavía Entonces la verdad es que es un vehículo Muy recomendado para hacer misiones Para hacer suministros Me parece que caben dos Cuatro personas No sé yo siempre viejo solo Pero pues la verdad es que Este vehículo está muy muy bien amigos míos Entonces yo les recomiendo Que si ustedes no lo tienen Cómpenlo porque en serio El modo incógnito No saben que paro les hace Hasta que ya lo tienen Porque en serio Se libran de todo mundo En las sesiones Ustedes echan el desmadre Y con gusto Ustedes pueden suministrar Sus negocios sin ningún problema ¿Qué jugada fue esa? Vamos al siguiente punto Y este en teoría Es un vehículo Es un negocio No lo sé amigos Porque estamos hablando Del famosísimo Y recomendado Hoy en 2021 amigos Tener sí o sí El submarino Que nos ayuda a hacer el golpe Al cayo perico Y ojito Que es un submarino Que es relativamente barato Lo pueden comprar Desde un poco más de dos millones Si quieren punirlo al cien Casi le salen diez millones Pero pues eso ya va a depender De sus necesidades Y de lo que ustedes quieran comprar La principal función De este vehículo amigos No es ninguna otra No sirve para moverse Para transportarte Eso no te va a servir No es nada rentable Lo que aquí nos importa Es que tiene el golpe Al cayo perico Que ustedes pueden hacer Dinero a diestra y siniestra Es la mejor manera De hacer dinero Al menos en hetero Hasta este momento Y ojito que tenemos un video Donde hablamos de las preliminares Y también tenemos otro video Donde hablamos de cómo hacer el golpe De manera eficaz Entonces los voy a estar dejando Ahí en pantalla Y también en la descripción amigos Eso es uno de esos vehículos Entre comillas Negocio Que ustedes deben de tener Sí o sí Este sí no te puede faltar En verdad Porque al menos Si tú vas iniciando amigo Es cierto que el golpe Al cayo perico No es para principiantes Pero con que le agarres la onda Con que sepas cómo hacerlo una vez Todo lo demás en hetero online Se te va a facilitar Como no tienes una idea Vamos con el siguiente punto Que también es un negocio amigos Y ojito Estamos hablando Del almacén de vehículos Ojito que este es un negocio activo Que también hay que recalcar Necesitas tener las oficinas El seguro ser Y obviamente El mismo almacén galácticos Y ojito porque Este es un negocio Que tal cual Hay que ir a robar un vehículo O metemos a nuestro almacén Lo tuneamos Lo mejoramos Y lo vamos a entregar Y nos llevamos a esa pasta Este es un negocio Que Robstar pone muy frecuentemente En descuento galácticos Entonces yo les recomiendo Que se lo compren Igual si no tienen las oficinas Pues las oficinas también Es un negocio Es un aditamento En el GTA Online Que también pone en negocio Y ojito porque Beneficio de esto es que Los robos y los suministros Son totalmente gratis No los debes de pagar por ellos A menos que destroces el coche Entonces te va a cobrar el mecánico Pero es un negocio Que tú puedes vender tú solito Puedes venderlo con tus amigos Y ojito porque Este negocio es muy importante Porque es un negocio activo galácticos Entonces ustedes pueden Irlo alternando Con un negocio pasivo Que de esta manera Les puede hacer más dinero Y la verdad es que Son ventas súper rápidas Los robos Los suministros Son muy rápidos Las ventas son muy rápidas Y es una de las mejores maneras Para que los principiantes Empiezan a formear su dimerito Esta información Vale millones Ahora vámonos Con el búnker galácticos Porque este es el último punto Y lo dejé hasta el final Porque creo que Es de los más importantes Si no creo que Es el más importante Negocio de GTA Online Ojito Negocio Negocio Porque este es un negocio Pasivo galácticos Tal cual Hay que ir a robar suministros Hay que comprar suministros Y dejamos que la barrita De suministros se llene Luego vamos y vendemos Hay que especificar Que necesitamos ser Club de moteros O seguro ser Entonces tanto sede de club Oficinas Vamos a tener Tenerlas obligatoriamente Y ojito que es la manera Más fácil de hacer dinero Yo creo de manera pasiva Ojo de manera pasiva Porque compras los suministros Lo alternas con un negocio activo Como puede ser Almacén de vehículos Y ojito que Aquí yo les recomiendo Que por favor Compren las mejoras Y compren los suministros Mientras hacen un negocio activo Porque es la manera más rápida Este es un negocio Que también Rockstar Al menos 4 o 6 veces al año Pone al doble Entonces estas semanas Híjole Por venta te haces un dineral galáctico Si yo la verdad A mi parecer Es uno de los negocios Que más dinero me ha dado Si no me atrevería a decir Que es el negocio Que más dinero me ha dado En todo GTA Online Galácticos También hay que hacer Incapié Galácticos Que dentro del búnker Podemos hacer las investigaciones Y de esta manera Desbloquear ítems Para mejorar armas Para mejorar vehículos Que la verdad Están súper súper bien Si no nos están lejos Están las balas explosivas Están los misiles del opresor O sea Hay un montón de cosas Que aquí puedes investigar amigos Y la verdad Creo que este negocio Por lo regular Yo les recomiendo venderlo en equipo Porque siempre son ventas Muy grandes Muy complicadas Eso hay que mencionarlo Pero cuando tú logras venderlo Al búnker al doble Lo puedes vender incluso Hasta tres veces a la semana Seis milloncitos Nada más De estar vendiendo Y ni siquiera tuviste Que ir a comprar O robar suministros galácticos Entonces la verdad Es que es uno De los mejores negocios Y para mí Estas son las mejores inversiones Que ustedes pueden hacer En GTA Online Al menos en este momento Un saludo para todos Los que comentaron Y dejaron su like En el video pasado Les recomiendo Algunos de estos videos Que salen en pantalla Y nos vemos muy pronto galácticos Mucha paz Esta noche me voy a manosear Gracias por ver el video